Esto surgió desde haber visto, le di a un socio, haber visto la nota en la TRU que hicieron de la presentación de la familia aquí en Marcos Juárez y bueno, se trajo la idea del consejo directivo y el consejo resolvió de que por un tiempo puedan participar de las actividades que tiene el club, tanto de deporte como de la parte de cultura, para bueno, desde este lugar solidarizarnos un poco con esta gente y a la brillante idea que tuvo otra gente también por traerlo y hacerla participar en la ciudad. Y si se quiere, se le otorgaría un tipo de beca, ¿no? Sería un tipo de beca para que puedan conocer y hacer alguna actividad tanto deportiva como social, como decía recién, dentro del club. ¿Han tenido la oportunidad de conocer estas personas vivo, directo, si se quiere, de recorrer el club y demás? No, está pendiente de eso, hemos hablado con la gente que está a cargo, a cargo por decirlo, de ellos y nos vamos a encontrar en algún momento para que conozcan el club y puedan ver qué actividad pueden hacer en lo recreativo aquí, ¿no es cierto? Bien. Guillermo, ¿qué importancia tiene el integrar a estas personas sirias aquí del club y a la actividad institucional del club? Hola, buen día. La importancia es sumar, sumar buenas acciones. La verdad que a nosotros nos contagió la iniciativa de otras personas y creemos que, como decía Cristian, es una buena idea. Creo que tiene un valor muy importante, y no a nivel económico, sino un valor del gesto de querer seguir apoyando esta movida de Marcos Juárez, que siempre es solidario. Y a nosotros nos da placer sentirnos que podemos ayudar, como lo hacemos con otras instituciones, como de aquí de Marcos Juárez, con niñez de adolescencia, guarda del corazón, y un montón más que cuando se nos pide o se nos brinda la posibilidad de ayudar, lo hacemos. Y realmente un poquito poniéndonos en el lugar de ellos, saber que los niños son pequeños y que el deporte es un derecho de los chicos y que es una buena oportunidad para integrarlos. Yo creo que el deporte no tiene distinción de raza, de color, de nada. Entonces lo que hace es iguala y creo que a los chicos les va a venir muy bien. Y bueno, eso va a facilitar que su integración sea mejor todavía. ¿Están entusiasmados de poder conocerlos a ellos? Totalmente, totalmente porque, como decía Cristian, lo vimos en una nota y eso nos generó a gente del club la expectativa de decir nosotros también tenemos que estar presentes y seguro que estamos esperando los tiempos porque se están acomodando, están en su nueva casa, en el cual hay gente que ha donado hasta muebles y bueno, se supone que hay una adaptación, pero simplemente, bueno, ya que ustedes están acá, hacemos extensivos y también repetimos que los esperamos en el momento que sea, que ellos quieran, que ellos se hayan podido acomodar y que van a ser muy bien recibidos y que entendemos la situación y que el idioma al principio puede a lo mejor generar una pequeña traba, pero los gestos van a ayudar como para que se sientan lo más cómodos posible y conocemos al socio del club y a la gente del club, a los profes y sabemos que van a ser muy bien contenidos.